24 cervezas bastaron para olvidarte Si me acuerdo de ti pero te juro no como antes Esta pela primera no niego empecé a extrañarte Cuando llevaba un 12 mi llanto empezó a secarse Llegando a las 18 probé besos de otra parte Y aunque fueron pagados sirvieron para arrancarte Del corazón para siempre Me acabé un 24 y ya no sabía tu nombre Ahorita nomás pienso de esta cruda alivianarme Al fin me he dado cuenta que no eras tan importante Si algún día te recuerdo Pues volveré a emborracharme Esta pela primera no niego empecé a extrañarte Cuando llevaba un 12 mi llanto empezó a secarse Llegando a las 18 probé besos de otra parte Y aunque fueron pagados sirvieron para arrancarte Del corazón para siempre Me acabé un 24 y ya no sabía tu nombre Ahorita nomás pienso de esta cruda alivianarme Al fin me he dado cuenta que no eras tan importante Si algún día te recuerdo Pues volveré a emborracharme Ahorita nomás pienso de esta cruda alivianarme